Ya hace un tiempo que yo ando por aquí Tanta gente queriendo vivir, subir Aquí estamos y será bueno lo de hoy Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar Fernando Palomo con Mario Alberto Quimpe desde este lugar de transmisión El partido vamos a ver El histórico Fútbol Club Barcelona contra el gran Paris Saint Germain ¿Qué tal Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy Dos equipos que prometen mucho Espero que no defrauden Entra corriendo por el lateral Gigante con Gigi Donnarumma Mbappé Ajraf Gran anticipo Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Ahí la lleva Neymar Ahí está, se ve escapando Más atrás el cintro y es bueno ¡Coló! Todo el par es el que va Y es que seguimos con el partido 1-0 Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Y después de la entrada La pelota lateral Ahí está Mbappé Tiene la portería Entre Ceja y Ceja Quiere pegarle el arco Se le fue el balón Así no más Con de imaginación en ese pase Y la pelota amarita Le llegó como un peluche No puedo decir llegó suave Deja el peluche en ese pase Han llegado bien esa pelota Balón que ha regalado Messi A ver cómo termina esto De pie de médico Bomeyang Se lanza el ataque Gran presión en el ataque ¡Ojo! ¿Será que se viene el gol ahora? Ansufate Ha estado Formidable el arquero Deciden jugar así El tiro de esquina Ousmane Dembélé Ha regalado la pelota No logra pasar bien la pelota Deja de encontrar tu móvil Por favor Vuelve a tu asiento Para recuperar Dembélé Se escapa Y puede ser ¡Gol! ¡Barcelona! Empatado de nuevo Y la pizarra por ahora 1-1-1-1 Hace bien sacándolo del peligro Leo Messi Sigue con la pelota El rival que toma la pelota Y era una posibilidad interesante ¡Qué buena pelota metieron! Y en esta jugada Ni fu ni fa Bandera levantada No había dudas Desde acá se veía Clarísimo Fuera de juego Se le atragantó el balón Al Paris Saint-Germain ¡Frenkie de Jong! ¡Ahí está! ¡Y se adelantan! ¡Gol! ¡La Bocatia! ¡Pero Meret lo ha clavado! El partido por ahora 2-1 Esa pelota que pasa Pena por detrás Pero podría sorprender El arquero Se escapa la pelota Está enorme el arquero Y el local No consigue dominar la pelota Y vaya que hicieron daño Teniendo menos la pelota Han tenido la capacidad De hacer daño Y de momento va a ganar Señores Hay una clara jugada de gol Impresionante Cómo llegó a picar el balón Vamos a ver otra vez Este balón Que mete en profundidad Para empezar este lino La verdad que hay que tener Una imaginación Espectacular Para hacer Lo que le ha salido A la perfección A este jugador Fica de tal y como venía La pelota Por arriba del arquero Y ahí Estaba prácticamente A tan corta distancia Pero ¡Qué golazo! Será fuera de juego Líneas aéreas Dembélé Dentro y se cruzó Y se cruzó Mbappé Tapa bien Mbappé Atajado La pelota se escapa Lograrán achicar diferencias Impresionante La atapada de Ter Stegen El rival No logra entender Cómo se no fue gol Es buena la pelota atrás Corner Corner que no va a ningún lado El Barça Pierde la pelota Va a alcanzar esa pelota Esta jugada puede terminar En gol Atentos acá Que le puede pegar Brillante Como picó la pelota Y con el tiempo Que falta en el partido Esto me parece Que va a ser Una goleada Por mental A ver si logra Aprovechar Esta oportunidad De Zunica Es un fenómeno Marcando Ter Stegen El árbitro señala El final del primer tiempo 4 a 1 El marcador Se viene el segundo tiempo Del partido Lo está perdiendo El Paris Saint Germain Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir Con ella Disparo a Neymar Ansu Fati Ah no Se le pasó Ahora con la repetición Ya quedó un poquito más claro Pero cuán apretada Que era la jugada En una oportunidad clara Leo Messi Neymar tiene la pelota Centro de ley Rechaza el balón Han recuperado la pelota Y el zona de ataque Ojito Es Neymar Quien la lleva El pase Que le llega Messi Bien bloqueado De eso Se queda con el balón De nuevo En su propia área Esta es una entrada Salvadora Cerca Bien el Interstegen Y esto continúa Muy buena atajada De Sterkiro A ver Que alguien Me explique Cómo puede fallar Esta clara oportunidad De gol Entra con la pelota Ahí la lleva Neymar Ahí la lleva Neymar Ahí está Ter Stegen Con una tapada Formidable De esas que son en el FIFA Se ven Habrá jugador De refresco En el Barcelona Desde el corner Hasta el arquero Un paso Nada más Ahí está Y puede ser La pelota Sigue con vida Gran atajada Pelota desviada Se viene Tiro de esquina Neymar Neymar Sacando el tiro De esquina Se frustra El corner Ajraf Mbappé Gol Algo de consuelo Deben tener Esto está 4 a 2 Y les aseguro Que veremos más Le sacan encima La pelota Que va por ella A descansar La banda Con el 10 Ansu Fati Ojito Ahí Neymar Quien la lleva Con el 9 Mbappé Esta pelota Viene acompañada De un tanque De oxígeno Y tranquilidad El Barça Pierde la pelota Hace bien La defensa Frustrando el ataque Toivin Perfecto Para ir a cortar Esa jugada Solo le queda El arquero Viene con ganas Por si no No le No le No le Vieron suficientes Ahí tienen el terciro La única buena noticia que tiene este equipo Es que la goleada está a punto de terminar Pelota perdida por Di María Técnicos así son los que quiere un equipo Mario Aquellos que de visita se arriesgan y mandan al central al ataque Sí, pero hay que tener cuidado No lo vaya a mandar al ataque sin quedarte con alguien un poquito más atrás Ahí tienen una buena oportunidad de contra Perdieron la pelota y se terminó la contra Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Ahí va, habilitado para definir ¡Gol! 5 a 3 alguien les dice que tienen que parar ya Y ese es otro pase bueno ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están inspirados Usmane Dembélé Ahí está Pedri Terminó perdida la pelota Di María Se acercarán al rival Ha dejado escapar a una gran ocasión para el descuento Estuvieron tan cerca como estamos nosotros acá Pero bueno, solamente eso Siguen dos goles abajo y es una pena Ya vamos por los 37 del segundo tiempo A ver se la cruza Ahí se quedaron todos esperando el centro La pelota se fue ¡Cerd y Roberto! ¡Qué bien parado que estaba para cortar! De acá se pueden descolgar en transición Se ha frustrado el intento de contragolpe Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana Todos pensábamos que era gol ¡Vaya tajadón! Desde el córner la juega corto para su compañero Ahora Jordi Elba Pelota pasa por el arquero y el público lo silba No los entiendo Clarísimo el fuera de juego Juega el Barcelona cerca de la banda Resuelve bien el arquero en la jugada Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Tendrá que presionar Di María para recuperar Gran claridad en el juego de pie Emerico Gometián Colorín colorado El ataque se ha acabado Así llegamos al final del partido Gran triunfo para el equipo aquí en su casa ¿Cómo lo viste Mario? Bueno la verdad que al caer este segundo gol El alivio es generoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.